La desesperación aumenta en la mina Rincón de Los Garcillas, en el municipio de Villanueva, norte de Chinandega, donde ya se cumplieron 24 horas de la desaparición de tres guiriceros. Los afligidos familiares ven excavar las maquinarias pesadas que desde ayer remueve toneladas de tierra que cayeron sobre la humanidad de José Mendoza Cárdenas, de 26 años, Michael Maciel Mendoza y de un adolescente de 16 años. Entre las víctimas se encuentra un hijo y un sobrino de don Domingo Mendoza, quien cree que no se dieron cuenta que estaba lloviendo al momento del deslizamiento. Considera que a esta hora no hay equipo profesional en la búsqueda de sus familiares. Ellos estaban trabajando abajo, pero ellos no sabían si estaba lloviendo, porque estaban en una profundidad como a 200 metros, 400 metros abajo, y ahí no se escucha nada trueno ni nada. Y cuando ellos percataron, se les había llenado todos los túneles de agua. Aquí, Cuerpo de Socorro, no hay absolutamente nada. Aquí solamente estamos familiares buscando los medios cómo poder secar esa agua, porque aquí ni alcalde ni socorrista tenemos aquí una pura desgracia en este pueblo de Villanueva. Las condiciones climáticas complican el movimiento de tierra. En esta mina ya vivieron una tragedia similar en el 2014. Esa ocasión fueron cuatro los fallecidos. Las condiciones de pobreza obligan a sus habitantes a seguir buscando la vida a pesar del peligro de muerte. Somos pobres y usted sabe que no tenemos otro medio de trabajo, entonces los ponemos a trabajar en estas minas, mire. Realmente los ponemos a un gran peligro. La búsqueda continúa. A pesar de la pandemia, en el lugar hay aglomeración de personas. Lo único que esperan es el rescate de los jóvenes con vida o la recuperación de sus cuerpos. Darío Noticias